Muy bien, tenemos el Mapuchito Noticias para contarte que hay una importante oferta laboral. Se necesita panadero y pastelero, también un cocinero, un camarero. Los interesados deberán presentarse con currículum que sea comprobable y también con vasta experiencia. Lo podrán hacer en el complejo La Balsa, el que está en la Avenida Costanera, el tradicional complejo La Balsa de Avenida Costanera, y lo tendrían que hacer entre las 12 y las 17. Repito, en La Balsa necesitan panadero, pastelero, cocinero, camarero. Únicos dos requisitos indispensables, presentar currículum comprobable y experiencia en la materia por la cual se presenten, ya sea para panadero, pastelero, cocinero o camarero. Presentarse de 12 a 17, llevar así el currículum a el complejo La Balsa, que está en la Avenida Costanera de la ciudad de Viedma. Aprovechen esta importante oferta laboral para un complejo como es La Balsa, que tiene una vasta trayectoria y experiencia en el mercado, y que está funcionando con un marcado éxito en la costanera viedmense. Así que es una oferta laboral realmente para tener en cuenta. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.